También, 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 también De modo, por guaje Hemos visto que tiene que subir su guardia Combinaciones De más de 5 golpes Más de 4 golpes, ¿por qué? Porque es para distraer, no solo para distraer Es más efectivo y es más probable que le pegues un golpe De entre varios, que le pegues uno solo De bombonazo, así no funciona esto ¡Sprol! ¡Sprol! ¡Mételo allí, tiga! ¡Mételo! ¡Mételo allí! Saca tu cadera hacia arriba Recarga peso hacia adelante para que no te sigas ¡Bien! Recarga peso, de ahí maneja golpeo No duro, pero sí pégale a la cara Para que también se eduque Si no, no, no se ayudan entre ustedes mismos ¡Mételo allí, tío! ¡Mételo! ¡Bien! ¡Gogó plata! ¡Ahí la tienes! ¡Gogó plata! ¡Ahí la tienes! ¡Vete por la baja! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lomó plata! ¡Bien! ¡Saca una manometa! ¡Está haciendo! ¿Cómo? Amigo Amigo de capa ¿Qué dice capa atrás? Amigo de guantes ¡Ahí me dice que era de burrea! ¡Dale, dale, dale, dale! Estira ese brazo, ya sabes cómo hacerla ¡Ahí está la barra! ¡Ahí está la barra! ¡Ahí está la barra! ¡Entra a la barra! ¡Mueve esos muslos! ¡No te levantes, no te levantes! ¡Ya está! ¡Ya nada más estira la cadera! ¡Para los pies entonces, a triángulo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Levántate! ¿Vas a ganar o vas a perder? ¡Échale! ¿Vas a perder? ¡Rodillas! ¡Usa las rodillas! ¡Eso! ¡Ambos! ¡Rápido! ¡Tiene 10 segundos! ¡Ríndelo en 10 segundos! ¡Mételo otra vez a la guillotina! ¡Rápido! ¡Finaliza, Jesus! ¡Te la van a robar, tu bebé! ¡Te la van a robar! ¡Tiempo! ¡Sale! ¡Decisión!